¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, este veintitrés de diciembre, previo a la Noche Buena, estamos aquí en Cinéfilos del Country con mi buen amigo Roy, los saluda Hugo Velázquez, muy buenas noches Roy. Muy buenas noches, yo soy Rogelio Rubio, y pues, qué mejor que ya estas fiestas casi decembrinas para disfrutar del cine, ¿no? Con buenos estrenos, y pues qué mejor hablarles de cine el día de hoy. Así es, y es que, te digo, una de las partes importantes de esta época es precisamente que mañana, creo, van a estar ajetreados, yo me imagino, prácticamente todos, pero el sábado, la hueva total y la oportunidad de venir al cine, ¿cómo ves? Así es, y pues qué mejor que los buenos estrenos que nos trae aquí Cinemas del Country, que entre ellas viene la nueva entrega de Matrix, que es Matrix Resurrecciones. Reload, Reload, Reload. Está rara, está rara esta película, hay indiferencias entre que está buena, entre que está mala, hay críticas por los dos lados, como todas las películas, pero ya nos platicarán la gente qué les pareció la película, porque tienen lo bueno y lo malo, como todas. Pues sí, hay que ver cómo se va desarrollando este film, que sin duda alguna, la trilogía de Matrix fue todo un parteaguas en cuanto a lo visual, lo tecnológico, un poco en la historia, sí, pero bueno, ya se había manejado este tema del Mesías y todo ese tipo de cosas en otras películas, precisamente la Guerra de las Galaxias fue una de las tantas que han manejado este tema de los Mesías, y sin duda alguna, el tema de la tecnología fue un parteaguas allá, hacia mediados y finales de los 90 con Matrix, las tres versiones, y ahora con este relanzamiento, con ya unos viejitos ahí con su bastón y todo ese tipo de cosas, vamos a ver qué tal sale, este, ahí, Gina Rips, para que nos, este, para que veamos qué, qué nuevas, este, artilugios nos preparan los hermanos Wazowski. Así es, hermanas ahora. Sí, tienes razón, perdón, discúlpenme, con ese... Sí, ya, porque ya cambiaron de sexo, es normal, ¿no?, ya ahorita en esta generación, ya cada quien se siente bien con su cuerpo. Sí. Pues esta película que marcó una generación, no te rías, te estoy actualizando. Muy bien, me parece muy bien. Es una película que marcó una generación, pues que muchos se vesten de negro, por eso de la película, y aparte, esas escenas donde vemos que Neo está esquivando balas, ¿no?, acá hay, y luego... Ese efecto, no me acuerdo cómo se llamaba el efecto, el, este, que se, en esa ocasión, que incluso se volvió ícono para hacer bromas o referencias en, tanto en series de televisión como en otras películas, este tipo de, 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 este, ¿cómo se llama?, de efectos visuales con las balas ahí esquivándolas y aquí pasándoles zumbando y todo eso. Oye, y en ese tiempo era, wow, lo mejor, ¿eh?, porque, lo mejor en filmes y en cinematógrafo. En lo que es, este, por computadora, efectos por computadora, porque, digo, antes, en los ochenta todavía los efectos eran un poco más rudimentarios, pero tenían su complejidad, ¿no?, o sea, no era tan fácil. Con este tema de Matrix, yo creo que sí salió mucho mejor y la verdad sí partió, dio un pateaguas en cuanto a la, a los efectos visuales y, pues bueno, ahí está por eso su trascendencia. Y en ese tiempo cuando el internet, descolgabas el teléfono y, ti, 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 ti. Y ahí iba. Y aparte, pues, esta, esta película, dicen por ahí que las hermanas Wachowski se fusilaron la historia de un cómic llamado Invencibles, 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 algo así, como Invisibles o Invencibles, si no me equivoco, que dicen se lo plagiaron, o sea, como sabemos en Estados Unidos. Son varios rumores, son muchas cosas, muchas historias en torno a esta película que siempre va a dar de qué hablar cuando, y sobre todo cuando se retoma nuevamente esta saga que prácticamente fueron 20 años, casi 20 años de separación entre la última de Matrix y este, y esta, casi 20 años o 15 años más o menos, creo, ¿no? Este, pero bueno, vamos a ver de qué, cómo es, de qué está hecha esta película con las hermanas Wachowski, y este, y ver precisamente qué tanto se han arrugado Kenyon Reeves, este... Kenyon Reeves se lo mejece. No, no mejece. Este, ¿cómo se llama? Nio, ¿no? Es el personaje de Kenyon Reeves. También no sé si va a salir este... Noreen Moss como Trinity. Noreen Moss que, pues bueno, este, también vamos a ver que, que se, cómo le ha dejado el tiempo, el transcurrir del tiempo, una actriz muy hermosa, este, y que, pues bueno, pues ha tenido un recorrido bastante interesante en el cine, vamos a ver qué tal, y sobre todo la historia, vamos a, es, es también importante para saber si realmente mantiene esa vigencia de lo que implicó, en su momento, la tecnología, porque era un poco hablar sobre esta automatización, este, pues, la dependencia sobre la tecnología al exceso, muchas cosas que ahí sucedieron en esa Matrix. Y aparte la evolución del Internet, ¿no?, de los dispositivos móviles. Sí, digo, era un, este, un futuro distópico o algo así, más o menos la, la, o sea, la premisa de Matrix y que después fue dándose ahí una serie de, de eventos que la verdad nos fueron así descontrolando cuando la historia iba subiendo de tono y todo ese tipo de cosas porque de repente salían otras cosas y así, esas agentes de Smith. Sí, no, 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 interesante, vamos a ver, este, esperemos que no nos defrauden las hermanas vos, que no nos defraude Kenny Whips y, eh, y a ver esta película. Gracias. Pues vamos a regalar el primer pase, ¿qué te parece Hugo? Ah, eh, un solo pase. ¿Pase doble? Pase doble. Sí, vámonos, o sea, con el pase doble, a ver. A ver, hay comentarios, sí. Diana Correa Rosas Pérez dice, hola. Eh, Jesús Ramón Partida Fabián dice, hola, buenas noches, buenas noches. Caroli Bautista dice, palomitas, ah, las palomitas están bien buenas, eh. Ah, sí, y ya huelen, ya huelen. A ver, ¿sí huelen? Ah, no. Hola, muy buenas las palomitas aquí. Y por aquí están los postres de las nuevas películas, el más nuevo que vi es el de Morbius, eh. ¿Morbius, dónde está? Morbius, Morbius, del universo Marvel. Ahí, ahí está, y este, pues para que vayan ya preparando, calentando, ahora sí que motores para venir a, a todo, es que esta temporada de, de diciembre, sobre todo en esta segunda parte de diciembre, es cuando vienen varios, este, estrenos y, eh, pues bueno, ya el hecho de Matrix es un estreno esperado, en cierta forma es esperado, no como fue la de El Hombre Ataña sin regreso a casa, ahora sí me lo aprendí. Sí, sí, ahí está, este, pero sí, eh, eh, son varias, varios estrenos que van a venir y que se van a estar dando, pues bueno, también ya próximamente viene Hotel Transilvania, Transformanía, esta, ¿qué es cuarta entrega? La cuarta, la cuarta entrega de esta serie de, 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 de animada de, de Hotel Transilvania, que sin duda alguna, para mí sigue siendo la mejor, la uno. Pues en todas las películas siempre es la primera, ¿no? Sí, la verdad es que te deja un, así una nostalgia y todo, bien padre, pero bueno, ya, ya después viene toda esta parte mía, ya, ya, ahí está el póster de Morbius. Morbius, ya, ahorita pasamos la de Scream, esta, la de Grita, una, también un relanzamiento de, de, de esta serie, ¿no? Parece remake, ¿no? Remake también de Scream, eh, siempre hay algo que conocer, y la de, eh, Batman, otra, otra... Robert Pattinson. Robert Pattinson, exactamente, para ver qué onda con este nuevo Batman, este relanzamiento también de, de esta serie de, de películas de superhéroes, y pues bueno, también, eh, no sé cuándo, pero por ahí también hay, son varios relanzamientos, está la de Amor Sin Barreras, eh, que es un musical de los años setenta, ochenta, sin mal, no recuerdo, y este, y que, pues bueno, al parecer viene un relanzamiento, igual, el pasajero seis, 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 es otro relanzamiento, mucho relanzamiento, sí, ya había estado, creo, esta película en los ochenta, noventa, ya no recuerdo bien, pero sí. Tiene que ver con el diablo, ¿no? Eh, seis, 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 ya sabemos qué onda. The number of the beast. Así es, y pues bueno, pues ahí está el, este, pues todas las películas que vienen y que esperemos sea del agrado de todas las personas y que realmente nos deje un buen sabor de boca. Ok, pues vamos con la primera pregunta, a ver, aquí ya hay comentarios, Iri Díaz, buenas noches, Juan Pablo Ortiz, buenas noches, saludos. Ahí le va la primera pregunta. Uh, ya llegó Juan Pablo Ortiz, te estamos esperando, eh, para hacer la pregunta. Eh, pues ahí les va, que nos digan el nombre del personaje que interpreta Cano Rips, el nombre y el seudónimo, así como el, el, el nombre de usuario de. Ah, ok, ok. Sí, ¿sí te acuerdas, no? No, así, lo acabamos de decir, creo, ahorita. Así es, uno es el nombre, pero el nombre humano, o sea, de nacimiento. Exacto. Y la otra vez es el seudónimo. A ver, a ver, Jessica, Jessica Palacios Morbius, sí, está bien chida esa película. Juan Pablo Ortiz dice, Nio, señor Anderson. Así es, exactamente. El señor Anderson, mejor conocido como Thomas Anderson, que, pues, es que Matrix está bien chida, pero, a ver, ¿cómo está la, espero que no me decepcione la cuarta parte, porque, si no, me voy a enojar y voy a criticarla ahí en mis redes sociales en el reseñoño. Muy bien, esperemos que sea del agrado, porque es muy buen crítico acá el, el buen Roy, y, pues, bueno, ahí está ya, Juan Pablo se acaba de llevar un pase doble o dos boletos para venir al cine totalmente gratis con quien él desee, y ahí está. ¿Mande? Ah, ¿cómo le fue la vez pasada que invitó a una chica, no? Ah, sí, ¿quién fue él? Sí, ¿verdad? Ahí está. ¡Oh! Ahí está. Platícanos. Platícanos, coméntanos ahí, Juan Pablo, ¿cómo te fue en esa cita doble o no? Ya no recuerdo. Pero, bueno, ahí está, ya puedes invitarla otra vez para que amarre ahora sí. Víctor González dice, buenas noches, Batman. Ah, yo soy Batman, ¿eh? Ah, saludos, saludos. No, no, me van a descubrir. Ah, también comentarles a la gente, pues, ahí nos comentaron que fueron en la semana por boletos. Discúlpenos, el domingo tuve que salir a hacer una transmisión en vivo, y, pues, ahí, pues, tuvimos, cerramos la oficina y tuve que hacer una transmisión, así que, disculpen. La cocina la bajó, pues, bueno, hay asuntos personales que se tenían que atender. Y recordarle a la gente que pasen por sus pases el día de mañana, ya los tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, los van a traer. Pasen el día de mañana porque sábado y domingo vamos a estar cerrados en la oficina. Así es, o sea, el viernes es, digamos, el último día de esta semana en donde la gente podrá acudir a, pues, a recoger sus boletos que se ganaron el día de hoy. Y, este, ¿hay un horario? ¿Hay horario para mañana? Horario de nueve a ocho y media. ¿De nueve de la mañana a ocho y media de la noche? Bueno, pasen nueve y media para que alcancemos allá. De nueve y media de la mañana a ocho y media de la noche pueden pasar a recoger sus boletos a archivo digital en lo que es Plaza Merza, local veintidós, a un costado de el Jardín en San Francisco por Avenida Pino Suárez. Así es, y pues sábado y domingo, pues, son días festivos. También descansamos. Sorry, sorry. Entonces, mañana la oportunidad. Si no, bueno, si no pueden, mañana no pudieron ir a recogerlo, pues, bueno, vayan el lunes. El lunes, recuerden que estos boletos tienen vigencia generalmente de una semana, es decir, hasta el próximo miércoles, pierden su vigencia. Entonces, pues, bueno, todavía tienen el lunes chance de ir a recogerlos y seguir disfrutando de estos boletos gratis que Cinemas del Country y Archivo Digital les dan a todos ustedes. Y bueno, pues, vamos con el siguiente estreno, que es la película de Sink 2, o Sink 2, para los amigos de aquí. Sí, esta película también de dibujos animados que habla, pues, bueno, de los sueños, de perseguir sueños, de alcanzar metas, objetivos. Y en donde, pues, bueno, es un mundo animalesco, en donde el personaje principal es un mono, un chimpano, no, es un gorila, ¿no? Es un gorila. Es un gorila, el personaje principal, un joven gorila, que, pues, bueno, aspira a ser un gran cantante. Sin embargo, pues, bueno, hay varios imponderables a lo largo de la historia, incluso en la primera parte, en el Sink 1, ahí está. Pero bueno, la primera me gustó, yo la vi ya, interesante la película, buenas rolas, las que se compusieron, y bueno, ahí está. Oye, está interesante el doblaje latino, como sabemos, traen buenos artistas para las películas, y en México hay muy buen talento del doblaje. Por ahí vienen, mira, te voy a dar la lista. Booster Moon lo interpreta Benny Ibarra. Pues, ¿quién no conoce a Benny Ibarra? Sí, bastante. Rosita es Hanna Nicole de Hash, Gunter es Rubén Cerda, Ash es Ashley Reis de Hash, la señora Crowley, Oscar Flores, ¿sabes quién es Oscar Flores? No, 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 a ver, recuérdame. Ahí te va, Oscar Flores es un actor de doblaje mexicano que ha interpretado, no sé si te acuerdas de Laszlo, mi compañero es un mono, Aquatic Hummer Force, que la albóndiga, es más, uno más conocido, él hace la voz de Mandalorian, del personaje principal. Ya, 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 háblale, sí, ya. Y ha hecho muchos personajes por ahí, pues sale también en, si no me equivoco, en Kengan Ashura, en Animes, también en Super Crux, yo sigo a este señor, es un amigo, porque ya tengo contacto con él, Oscar Flores, es muy buen actor de doblaje, búsquenlo, a Oscar Flores, ahorita te está sacando buenos personajes que tú dices, no, men, este señor anda con todo, ¿eh? También está Johnny, que es Roger González, Roger González lo conocimos por Disney, este chavo. Que es conductor actualmente, ¿no? Pero que, de hecho, él estuvo en algunas, este, en la primera propuesta, ¿no? Para hacer la versión, este, mexicana de una película que también sacó Disney de cantantes y todo ese tipo de cosas. ¿High School Musical? Sí, ándale, High School Musical, ¿no? Creo que también estuvo en el reto de Exatron, ¿no? Ah, ha estado en bastantes, pero sí, ahora sí que el buen Roger González. Mena, el personaje Mena lo interpreta Eugenia Suárez, Clay Calloway es Chayanne, el papá de todos. Y ya, el papá de Chayanne, ¿ahí está? Bueno, ahí está un dato para todas aquellas mamás noventeras. Y ya está, va a romper corazones nuevamente. Así es, y Porsche que es Gracie Rendón. Pues esta película tiene muy buen talento mexicano en el doblaje y pues en inglés viene Roger, este, Roger Egerton, el que sale en Kingsman. Creo que sí, Taron Egerton, si no me equivoco. También sale este, este señor de Seth MacFarlane, de Padre de Familia, que es el director de esas películas y hace las voces de los personajes y varios otros actores que tiene, sería bueno que también pusieran una versión en inglés aquí, ¿eh? Porque casi no suelen traer los dibujos, las animaciones en inglés, en su demo original. Sí, no, es muy complicado esa parte, eso ya desde siempre, creo que todo lo que es esa caricatura siempre ha sido doblado y digamos, y por eso también nosotros tenemos un, un, este, una buena cartera de actores de doblaje, somos, fuimos y, este, un, digamos un referente a nivel internacional en cuanto al doblaje, incluso superando muchas veces a, este, a Estados Unidos, digamos, tomando las proporciones, exactamente, guardando las proporciones en el sentido de que, pues bueno, a veces era mucho mejor, este, la, la interpretación del doblaje de nuestros actores, que el propio personaje allá en Estados Unidos, porque dice, ay, oye, ese, varios, escuché a varios actores que incluso que doblaban ya películas, este, de, de personas, dice, oye, esa voz, este, de, sí, la debí haber tenido yo, pero bueno, es, son muy buenos actores aquí en México. Pues hay que recordar, en España les gusta mucho el doblaje de Dragon Ball Z, ¿eh? Mario Castañeda y René García, que son unos actorazos del doblaje, allá dicen, no, a mí me encanta el doblaje mexicano, también la, pues recordar a los, a los Simpsons, ahí con Humberto Vélez, que ya regresó en la última temporada, que en la nueva temporada ya regresa después de como quince años, y varios de los actores doblaje. Sí, digo, es bastante interesante conocer esta parte de, pues de la, pues del doblaje, de la actuación en México, que a veces no es muy reconocido, pero la verdad vale la pena porque sí nosotros generamos escuela, incluso ya en Argentina, en Perú, si no mal recuerdo, son de las escuelas o de los ya, este, lugares donde el doblaje también ya ha tenido ya mucho reconocimiento, pero mucho tuvo que ver la escuela mexicana en ese sentido, e incluso en España y en otros lugares, porque sí les ha gustado mucho el doblaje. Sí, sí, mira, Jesús García dice, saquen los pasillos para no igual, ¿cuál, la roja o la azul? ¡Ah! A ver si entendieron la referencia, ¿verdad? Bueno. Una pregunta, para que se ganen un pase doble, Hugo. Otra pregunta, pues bueno, en cuanto a, a ver, ¿qué será? Este, de doblaje podría ser, pues ahorita mencionaste a un, a un personaje que es, eh, un ícono en la animación y que sin duda alguna es un referente, sobre todo porque, eh, pues su doblaje en Los Simpsons ha sido interesante. ¿Cómo se llama ese actor que, eh, dobla, incluso a quién dobla ese actor? Ah, a, 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 a Peter Griffin también, en los primeros capítulos. Sí, pero en Los Simpsons, ¿quién es, a quién dobla? A Peter Griffin. ¿A Peter Griffin? Ah, perdón, a Homero, ¿no? Homero, exactamente. ¿Cómo se llama el actor que dobla en Los Simpsons a Homero Simpsons? Facilísimo. Entonces, a, que no, para que se lleven un pase doble o dos boletos, completamente gratis para venir al cine y disfrutar de todas las películas que hay aquí en Cinemas del Contich, los estrenos, los estrenos que estamos hablando, por ejemplo, Matrix y precisamente Sin, Sin 2. Y Jesús García, no son pases como los de Maradona, eh. Así es, exactamente. Pues bueno, pues ahí está, pónganse ahí las pilas a teclear o a ponerle, ahí está, ahí está. Esca Palacios Humberto Vélez, así es. Así es, Humberto Vélez es el actor que le da vida con su voz a Homero Simpsons en esta serie ya antiquísima, pues ya casi veinticinco años, más de veinticinco años. Sí. Esta serie de los... Treinta temporadas. Exactamente, es la serie animada más longeva que se recuerda en la historia de la televisión y sin duda alguna, pues la verdad, vale la pena. Ya, yo ya tiene tiempo que no lo, que no veo o no sigo la serie de los Simpsons, pero prácticamente yo era fan allá en los noventas, los noventas, en el dos mil, y todavía tantito del dos mil este, diez, pero ya después lo dejé de seguir, pues bueno, ahora sí que... Por lo mismo, ¿no? Por el doblor. Ah, no, ni si todo eso, entonces bueno, ya recuerdo los padres, familia. Así es, pero bueno, ahí estamos ya, este, Jessica Palacios se llevó estos boletos dobles, ¿a dónde tienen que pasar a recogerlos, Jessica? Que nos mande inbox ahí, Archivo Digital, y pues ella ya debe de saber, ahí, ya es cliente. Ya es cliente, frecuentes, Francisco Villa, 450, Jardines Huertas del Sol, en las oficinas de Archivo Digital, ahí pasa, y pues tendrás tu pase doble para ver este, cualquiera de las películas, igual ahorita vemos si está, si pueden entrar a los estrenos. Así es, y pues bueno, no, sí, para los estrenos de hoy, sí, ya pueden entrar a, con los pases, este, es para cualquier película, por lo, por lo que tengo entendido, ahorita que no lo confirmen, pero sí ya, este, no hay restricción, incluso ya para ver este El Hombre Araña, sin regreso a casa. Ay, esa película, eh, ya la vi dos veces, amigo, Archivo Digital. Así es, no, antes de seguir, continuar, pues un saludo a Iris Díaz, que también, este, respondió correctamente, pero, eh, llegó, llegó tarde su respuesta, también a Pedro Vázquez, eh, saludos, eh, que nos manda saludos, nosotros regresamos esos saludos, y Jessica Palacios, está bailando de gusto, porque se llevó estos dos boletos, sigan participando, sigan escuchando, y escríbanos, escríbanos, este, cualquier cosa, también ustedes lo que, lo que opinen, sus anécdotas, eh, de venir al cine, o de ver alguna película en particular, son interesantes, y vale la pena, también, para poderlos comentar aquí, y que la gente sepa, lo importante que es el gustarle, el cine, ahí, le están hablando a nuestra interventora de gobernación, y pues bueno, ahí está. Oye, Hugo, ¿ya viste la película? ¿Cuál, la de, ya, ah, comentarte, la vi, me gustó, la verdad, la premisa es interesantísima, esto de, eh, combinar mundos, y todo ese tipo de cosas, eh, lo que sí he visto a lo largo de, desde que la vi a la fecha, eh, pues muchas, este, reacciones, ahí en las redes sociales, de nuestros amigos, de, de varios, y en donde, este, en donde señalan que hay, eh, pues, varias omisiones, o varios errores, este, argumentales, y todo eso, siempre no van a escapar a, a, a la crítica, pues bueno, películas como esta, y nada más, así, haciendo un acotamiento, eh, pues bueno, las libertades literarias, o libertades cinematográficas, son, eh, pues son válidas, y pues digamos, si hay un error, este, en la, en la historia, o en la, o en las precisiones de los, eh, ahora sí que de, en el transcurrir de los tiempos, o de los, este, mundos, o universos, es, es porque son libertades, eh, le comentaba, de hecho, yo platicaba con, este, mi hija, eh, que, eh, le decía, saludos, por cierto, que le decía, eh, que, eh, pues bueno, eh, lo que sucedió en la película animada de, de Spider-Man, que también habla de los, eh, diversos, eh, de los multiversos, ahí se podía, porque es una animación, y lo permite, acá precisamente porque, eh, aparte del tiempo, son hora y media de contar una historia, eh, pues, y también, pues son personajes que no, no pueden hacer muchas cosas, este, por sí, por sí mismos, como humanos, que, este, eh, pues bueno, ahí las historias tienen sus libertades para poder acomodar, como sea, esta historia, sin embargo, pues bueno, la película, creo que en términos generales, respondió a las expectativas, me gustó mucho, y la verdad, la disfruté, eh, eh, enormemente la película, ¿tú cómo la viste? No, y pues, como es, hay ciertas limitancias, ¿no? También, económica, de hecho, este, por ejemplo, uno de los temas que sacaban mucho, es por qué no estuvo, eh, este, el, el hijo del duende verde, este, eh, Norman, Harry, Harry, Harry Norman, eh, Harry Oswald, Harry Oswald, perdón, y, ¿recuerdas quién es el actor? Este, Ah, eh, James Franco, James Franco, y pues bueno, obviamente no podía estar porque está vetado, James Franco, eh, está vetado por esta situación de acoso, ¿no? de acoso sexual, y pues bueno, eh, pues no pudo estar, pero, eh, muchos decían, es por qué no estuvo, si él, eh, como personaje, vio, antes de morir a, a Spider-Man, supo cuál, cuál era su identidad, tendría que haber aparecido, sí, pero desafortunadamente, por todas esas circunstancias, y las libertades literarias que les comentaba, no apareció. Bueno, nos faltaron varios personajes por ver, pero no diríamos porque son spoilers. Así, así es. Todavía. Todavía, y pues bueno, ya, ahí ya nos adelantaron mucho en la película, al final, ya ves los, este, eh, las escenas, este, que vienen, eh, de quiénes pudieran aparecer más adelante, entonces, pues bueno, la verdad, interesante la película. Así es, quédense las dos escenas post-creditos, la verdad, pues ahorita ya está circulando, bueno, ya puedo comentar, ya está circulando el tráiler de Doctor Strange, de Multiverse of Madness, el multiverso de la locura, y no, no, esto se va a poner bien can... Nijo, porque, pues nos convidan lo que es Doctor Strange, Wanda, si vieron WandaVision, también va a estar ahí en este multiverso de la locura, también viene lo que es Loki, si no me equivoco, por ahí ya se están metiendo con los multiversos, eh. Es siempre, digo, a mí me gusta ese, de jugar con aquellos universos que, por ejemplo, se generaron precisamente con el Hombre Araña, con este Tobey Maguire, este, Andrew Garfield, este, y ahora con este Tom Holland, la verdad, este, me encantó esto, esta mezcolanza, y, pues bueno, lo resolvieron bien, la verdad, lo resolvieron bastante bien. Y también viene parte de lo que es el What If, que son unas animaciones cortas, que ahí también nos cuentan como el multiverso, ¿qué sería si esta, si existiera una Capitana América, qué pasaría si este, el Black Panther sería este, el primo de, del personaje principal, qué pasaría si el Wakandean, o sea, el mismo T'Challa fuera, este, ah, Star Lord, o sea, ahí nos cuentan también qué pasaría si el universo Marvel fuera infectado por los zombies, o sea, como el Marvel Zombies, yo esperaba el Marvel Zombies, soy fan de esta saga, o sea, tengo los cómics por ahí, y sí, o sea, de pronto tú ves y dices, ah, esto me está generando más interés que DC Comics, porque DC Comics ya se está atrasando mucho, ¿eh? Y pues por ahí nos traen Flash con su Flashpoint, a ver qué pasa también, va a haber un choque entre multiverso, yo creo, en algún momento. Lo interesante sería que también en algún momento, de toda esta serie de películas de superhéroes, esté el tema de que también entre DC y Marvel haya una combinación, como en algún momento hubo en los cómics, no sé si recuerdas que en alguna ocasión juntaron a Superman, el Hombre Araña, o sea, tanto Marvel como DC los juntaron ahí en una serie de cómics, la verdad, a mí me gustó mucho en esa ocasión, como fueron juntándolos, fueron juntándolos, creo que también Batman apareció en esa ocasión, y pues bueno, fue allá, creo que por los noventas esa combinación, entonces, bueno, sería interesante verlos también acá, en estos universos del cine, que se puedan juntar. No, la verdad, estaría muy chido, pero, como sabemos, bien loco, porque, como sabemos, pues no, esperemos que Disney no quiera comprar DC Comics, porque DC Comics tiene su propio público, como sabemos, DC Comics está más enfocado a los adultos, y Marvel a los jóvenes y niños, o sea, si ven las animaciones de DC Comics, están muy, muy violentas. Pues ahí está, pues bueno, vamos a ver, vamos a esperar que se puede, digamos, venir con estos multiuniversos que se están preparando ahorita, por lo pronto, entre DC Comics, que de manera solitaria, y de Marvel junto con Disney, pues bueno, a ver qué es lo que más nos preparan, ya viene la de Morbius, que es también parte del universo Marvel. De hecho, también un paréntesis, en DC Comics ya hubo también eso de los multiversos, porque recordemos que en la serie de Flash aparece el Flash de la serie con el de la película. Ah, sí, sí, sí. Se pasan aquí con, creo que era DC Tomorrow, si no me equivoco, no me acuerdo cómo se llama la serie, pero sí, ahí hay una choca entre mundos, porque también está la crisis infinita, donde también están los multiversos, los universos, y sí, hasta hay un Superman de color. Afroamericano. Así es, y es que también ya en la época, así lo amerita, como hace rato me decías, hay que ponernos ya actualizados, y pues bueno, también no es, digamos, no es raro que pueda haber un Superman afroamericano, y así personajes que combinan, pues bueno, también todo lo que es la cuestión de las razas humanas y todo ese tipo de cosas para ver cómo va. Y para que no se les pasen datos, vamos a regalar boletos. La siguiente pregunta. Échala, suéltala. La siguiente pregunta. Que nos comenten cómo se llama el personaje que aparece en la serie de Hawkeye, la chica que la ayuda, que también trae arco. Ah, ok, ok, en la película, en la serie. Ah, ya, 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 ya. Está fácil. Ok, pues ahí está la pregunta para que nos respondan. Que nos digan el nombre del personaje de apoyo ahí en Hawkeye, o sea, la chica que sale en esa serie. Porque también es muy importante que vean las series de Marvel, perdón, porque ahí te dan pequeños datos para las próximas películas. Sí, es un, ahora sí que tratan de conectar todo el tiempo tanto lo que son las series como las películas para que, pues bueno, se mantenga este interés por parte del público de seguir tanto las series como las películas porque hay algún momento de conexión, y pues bueno, ahí está. Así es, y yo esperaba ver a Ben Affleck como Daredevil, ¿eh? Otra vez. Lo hizo bien la vez que él le interpretó en una película, aunque también en esta de Sin Regreso a Casa de Spider-Man, el personaje que hizo a Daredevil me gustó, porque es precisamente la combinación, él es de la serie de televisión. Charlie Cox. Exactamente, y pues lo metieron en esta, en la película, me encantó, ahí están la combinación de los universos. Y en la serie sale otro personaje de esta, de Daredevil. ¿Ah, sí? Para que no se lo pierdan, es que el último capítulo... Ay, no, 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 tiene que verlo, la verdad. Ok, la chica trae arco, está fácil. No es Diana la cazadora. José Ochoa ya dijo, Kate Bishop. Así es, ahí está. Así es, Kate Bishop, José Ochoa. Oye, no estoy anotando los nombres, ¿a qué se me pasaron? Cierto, cierto, déjalos anoto para que no se me pasen. A ver, ¿te pasa el micro? Sí, pues bueno, ahí está, mientras apunta el buen Roy, los nombres de los ganadores de Juan Pablo, sí, Juan Pablo. Jeska Palacios. Este, ahí está. Pues bueno, ahí está, ya los seis boletos que ya salieron para... Ah, sí, cierto, Baruchelli. Dice que hola. Hola, ahí está. Pues bueno, hay que actualizar aquí. Hay que recordarle a la gente que nos está viendo que estos boletos que estamos regalando el día de hoy no son válidos para Spider-Man, ¿eh? Así es, no son válidos para Spider-Man sin regreso a casa. Pero sí pueden entrar a Matrix, ¿eh? Bueno, ahí está, para Matrix sí, pero para Spider-Man sin regreso a casa no son válidos. Así que, mil disculpas, yo había hace rato dicho que para todas las películas, pero no. Excepto Spider-Man, para todas las demás funciones y películas que estén durante esta semana aquí en Cinemana del Contro y podrán entrar los ganadores y los próximos ganadores. Hay que ayudarle a Spider-Man a que, pues, tenga más taquilla, ¿no? Para que haya más películas y para los fans, porque esta película fue muy enfocada a los fans, ¿eh? De Spider-Man No Way Home porque fue como el boom del boom del boom. O sea, fue como darle lo que querían los fans en esta película, ¿eh? Así es y, pues, la verdad es que resultó bastante refrescante con este encuentro de los mundos con Spider-Man. Y, pues, bueno, lo vimos la semana pasada cuando se estrenó. O sea, ahora sí que la cantidad de personas que vinieron ataviados ahí con sus disfrages. Cosplay. Ahí está. Le llamamos cosplay ahora. Sus cosplay de Spider-Man. Ahí el buen Roy estuvo entrevistando a varios y a varias personas que traían a sus hijos. Y decían, es que a mí me gusta Spider-Man. Y ahí andaban dándole esta visión. Y ahorita le estamos dando una toma en donde vemos atrás a todo el público que está viniendo al cine y ya está comprando sus palomitas. ¿Cómo ves, Roy? Que también disfruten de aquí, de Cinemas del Contro. Sí, la dulcería. O sea, las palomitas están buenísimas. Y todo muy económico, todo a precio accesible. Para si quieren ir al cine y no gastar mucho, véngase aquí a Cinemas del Contro y donde hay precios accesibles, asientos cómodos. Y qué mejor que vayan a la macro sala, porque yo lo disfruté en la macro sala de la película de Spider-Man No Way Home. Ay, el sonido, o sea, la imagen bien, bien, o sea, perfecta. Ahí está, entonces, pues bueno, la recomendación de Roy. Y con todas las medidas sanitarias, ¿verdad? Así es. Ahí está, o sea, para que ustedes se vengan con su cubrebocas, mantengan ahí su sana distancia, pero, bueno, disfrutando de una buena película y de la dulcería aquí de Cinemas del Contro. Así es, y disfrutar de las buenas películas que les estamos comentando. Pues ya platicamos de Matrix, Sing 2, Spider-Man No Way Home. También está la película de Clifford, el perro rojo, que aquí nos dice, Diana, que está buena la película, está muy bonita. Pues este perro gigantesco de casi tres metros. De Nickelodeon, ¿verdad? Sí, es Nickelodeon. Sí, ahí está, creo que sí, y pues bueno, es una referencia a esta serie de televisión didáctica que sacaba Nickelodeon. Los Cazafantasmas Afterlife, que si no me equivoco ya está en su última semana. Sí, esta referencia y homenaje a los Cazafantasmas y particularmente al personaje que falleció en este... ¿Fue en este año o fue en el año pasado? Si no me equivoco, creo que fue el año pasado. Creo que sí, el año pasado. Y que, bueno, sin duda alguna fue un homenaje a todos ellos que hicieron aquella serie de Cazafantasmas allá de los 80, que la verdad, pues bueno, buenos recuerdos. Fíjate que es lo bueno de estas películas como Cazafantasmas y Spider-Man, que nos traen esa nostalgia, o sea, te dan ganas hasta de llorar, o sea, te entra el sentimiento como fan. Porque pues recuerdas tu juventud, ¿no? Y tú estás viendo y sí, las películas te llegan, o sea, tú ves esta película como Cazafantasmas o Spider-Man y ustedes cuando la están viendo ves esa escena y te trae ese recuerdo, ¿no? De lo que pasó. Así es, y pues bueno, ahí está lo de Karate Kid, este, cómo nos hizo recordar, este, y de hecho ahorita con la serie de televisión de Cobra Kai. Sí, Netflix, sí, o sea, todos los, este, ahora sí que eran adolescentes en aquella época, quieren ver y incluso hasta dicen, no, ven, hijo, ven, ven, ven a ver esta, que no sé qué. Está buenísima la serie, ¿eh? Sí, está buena. 31 de diciembre es el estreno de la nueva temporada de Cobra Kai. Ay, no, 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 no. Ya quiero ver. Ahí en este, en esta plataforma de, pues, le dan este, ahora sí que, el personaje de este, se me fue el nombre de, el Sam, es el, el, es este, ay, se me fue el nombre. Sí, pero bueno, ahorita lo reconoce, la gente no lo quería o decía, no, este, este chavo, pues es el malo, ¿no? Y le sufrió, ¿eh? Sí, y hay, el, uno de los personajes siempre, eh, es fanático precisamente de yo, y lo, lo saca, incluso, sale, hace dos, este, apariciones o tres, más o menos. A ver, ¿qué tal está la serie? Porque yo la estoy esperando. Y también recordarles que Sholo Maridueña, que es el personaje de Miguel Díez, va a interpretar a un personaje de DC Comics. Ver qué, que nos, este, deparan con estas nuevas series y, pues, bueno, ver qué, qué más, este, qué. Déjame checar, porque, oiga, sí, yo me acuerdo que es el personaje. Sí, pues, también, ya viene pronto la de Kingsman, el origen. Kingsman, el origen, fíjate que los cómics están muy chidos, ¿eh? Ahí para los seguidores de los cómics, la verdad, lean los cómics de Mark Millar, que por ahí nos traen historias muy padres. Yo, yo soy fan de este autor y la verdad, si tienen chance, vean las historias de, de Kingsman. Esta nueva película, esta nueva entrega, yo no he visto ningún cómic, ¿eh? Al parecer, es otra historia que sacaron directamente para el cine, que es una precuela de las películas anteriores. Órale, entonces, pues, vamos a ver qué, qué, este, qué nos depara y, pues, bueno, estar al pendiente. ¿Tenemos todavía boletos para regalar? Sí, tenemos otros dos pases dobles o los damos sencillos. Ok, que ya llevamos casi una hora. Ok, o acá regalamos también a las personas que están aquí, pues, regalamos uno y otro. ¿Sí? A las dos personas, ¿cómo ves o tú dime? Como quiera. Bueno, al final de cuentas, ya, ya entraron para la siguiente ocasión que vengan, pues, bueno, este, pueden venir ya, ya, a ver, como veas, como, como decida la interventora de gobernación. Pues, ahorita vamos a ver qué, qué preguntamos. Bueno, ahorita vemos qué preguntamos o así lo regalamos al, al tirazo aquí con nuestros, con el público que viene a Cinemas del Country y la verdad, pues, bueno, vale la pena. Que nos digan en los comentarios cuál es el próximo estreno de la siguiente semana. Ahorita vamos a checar uno de los estrenos. Ok, pues, bueno, pues, ahí está la, la pregunta que nos comenten, nos digan cuál es uno de los estrenos que vendrá el próximo jueves, este, aquí en Cinemas del Country. Ahí sale, precisamente, en la, en el sitio de Cinemas del Country, ahí pueden ver cuándo es el, cuáles son las películas que estarán estrenándose próximamente. Ok, a ver, que nos digan comentarios, porque, si estamos en vivo, ¿verdad? Sí, estamos en vivo. Ok, recuerda a la gente, pues, que los, los boletos que estamos dando, vayan mañana, porque el sábado y domingo no vamos a estar laborando por las fiestas decembrinas. Y, si no, hasta lunes, pero, igual, mándenos inbox con su nombre completo para que se pongan en contacto, y, pues, ahí, para entregarles sus pases. Así es, y recuerden que el horario de mañana es de nueve y media de la mañana a ocho y media de la noche, para que pasen ahí a Plaza Mercer, local 22, y, pues, recojan sus boletos. Primero, previamente, inbox para darle todos los datos a, ahí, a nuestros amigos de Archivo Digital, y los puedan ubicar fácilmente para entregarles los boletos. Bueno, fíjate, hablando de los actores mexicanos, bueno, un poquito, me gusta que ya estén metiendo más actores mexicanos al universo Marvel, a otras películas y series también. Por ahí está la noticia de este chico que se llama Iñaki Godoy, que va a ser, va a interpretar al personaje de Luffy, de One Piece, de un anime japonés, en una serie de Netflix. Esperemos que tenga éxito esta serie, porque, como sabemos, de pronto Netflix hace unas series que, de pronto, basadas en anime, que no pegan, ¿eh? A ver, ya tenemos comentarios. Chela Ochoa, buenas noches. Adrián Lozano dice, ¿El origen? Pues sí, así es, pero ¿El origen de quién? ¿El origen de quién? ¿El origen de quién? ¿El origen de quién? Dice Kinaman, el origen. Está bien. Ponga bien el comentario, por favor. ¿Cómo que Kinaman? Kinaman, el origen. Va a decir que ese es el autocorrector, ¿no? No, bueno, o sea, vamos a dárselo a la hora. Por una, ¿qué dice? Te falta una S y el origen. ¡Se lo dio muy bien! Sí, ya, hay que dárselo. Pues bueno, ¿qué es lo sano? Pase doble. Pase doble, pues bueno. Ahí están, ya terminan los pases. Falta uno doble. Oye, no puedo escribir con la izquierda Ah, sí puedo A ver, ahí está, mientras tú comenta Adrián Lozano Así es, pues recordarle a la gente que nos está viendo que estamos Regalando pases, ya nos queda un pase doble Y pues no se olviden de seguirnos todos los jueves Aquí en Cinéfilos del Condre En Cinemas del Condre, disfruten de las buenas películas Los buenos estrenos que nos traen al cine Yo disfruto venir al cine La verdad, cualquier día Cualquier día es bueno para venir al cine La verdad sí, ya sea lunes, martes, miércoles Jueves, pero el sábado La verdad, no puede faltar el que vayan al cine O sea, es el sábado de hueva Por el 25 de diciembre Y pues bueno Van a levantarse tardísimo Todo el mundo Y pues bueno, en la tarde está la oportunidad de venir al cine ¿Por qué no? Y para la gente que viene de otros estados o países Pues vengan al cine Que está bien económico en Cinemas del Condre Está en 69 pesos la entrada general En 49 para niños, tercera edad 55 Cine miércoles en 49 pesos Y la matinee está en 49 Sábados y domingos antes de las 3 A mí me dice mi prima que está baratísimo el cine Porque en otros países Si no me equivoco En Estados Unidos está en 4 dólares 5 dólares O sea, está caro La verdad, sí Y pues bueno Y particularmente Cinemas del Condre Está bastante económico En conversación con otras cadenas de cine Que hay aquí en la capital Y Villa de Álvarez ¿Qué mejor que apoyar a un cine local? Así es Cinemas del Condre Cinemas del Condre Y pues bueno Vean la cantidad de personas que ya Seguro vienen a ver Spider-Man Sí Dijeron Vamos a aguantarnos a la siguiente semana Porque hay mucha gente en esta semana Y ahí está Pues bueno La respuesta De venir a ver Spider-Man Y nos dice el alpinista Llegó tarde su comentario ¿Sí está el alpinista ahí en los próximos estrenos? Sí Está el alpinista Uno de los próximos estrenos Ahí está También está la de Amor Sin Barreras Como ya lo habíamos adelantado Que vienen Terror en el Altamar Princesas Inexplicables Lazos de Familia Rock Dog Y Steel Welders También El Protegido Ah Jackass Forever Jackass Forever Es ahí Y como ya también lo habíamos comentado Hotel Transilvania Transformian Y ¿Cómo es él? Lo va a chaparro Híjole Bueno Esa cien se la podemos recomendar Mucho Y bueno yo Cuando menos yo Cualquier película donde salga Omar Chaparro La verdad es un bodrio Fíjate que Omar Chaparro Tuvo su tiempo Cuando empezó En los programas de Black and White Y No Manches Sí, sí era No Manches ¿Verdad? Si no me equivoco Pero bueno Eran programas Era conducción No y es que el programa de Black and White Era donde sacaba sus personajes La verdad A mí me encantaba ese programa Y de pronto Pues se fue a cierta televisora Y como que ya Siempre ha estado en esa televisora Sí El problema es que Él no es actor No es actor No es cantante Además No, no, no A ver Que Saludos Omar Chaparro Omar Chaparro Sabes que Mis comentarios son sinceros Y honestos Directos a ti Somos críticos De cine Exactamente Entonces Bueno Pues para quien le gusta Omar Chaparro Pues próximamente Va a ver una película De Omar Chaparro Pero yo no se la recomiendo Ahí está Bueno pues Vamos a hacer la última pregunta Para que se gane el pase doble Órale ¿Qué hacemos? ¿Qué pregunta hacemos? A ver A ver A ver Que nos digan Una película De Omar Chaparro Ay no Pues para que Tenga importancia Omar Chaparro Si no como Sí verdad Para que diga que sí Estamos hablando bien de Así es exactamente Una película La que sea En la que haya actuado Como personaje principal Omar Chaparro Hay una donde sale De un cantante ¿No? Que se muere De Una referencia A Pedro Infante Ajá Pero pues bueno Este Pero bueno Bien O sea Nada que ver con Pedro Infante Este Omar Chaparro Es que hay muy buenas Películas mexicanas Pero las que hace Omar Chaparro Como que todavía No me gustan Exactamente Que bueno que no te gustan Porque si no Este Ah Sí Me tocó conocerlo ¿Eh? ¿Ah sí? Cuando una vez vino A una radio Aquí en Colima Y dice Ah no no Me tocó conocerlo Me tocó conocer A Perico Padilla No y sí Creo que Omar Chaparro Creo No me acuerdo Pero vinieron hace como 15 años Cuando estaba joven Bueno ya Ya tiene bastante Ah miren ya Están Están las palomitas Están las palomitas Veanla Mira ahí Nuestra productora Está tomando las palomitas Fócale Fócale Vea ya Es más Pruébalas Se huelan las palomitas Ahí Y ahí está Bueno Oye por ahí Mi compañera Mariana De Archivo Vital Me comentaba Que ya está sacando Pantallas Donde puedes probar La comida Wow Bueno esta tecnología Está cada vez más loca Y pues bueno Nos lleva a los extremos Ya tenemos un ganador Dice Marco Antonio No manches No manches Frida Bueno ahí está Exitazo Sí Exitazo Te puedes llevar Ya te llevaste tu pase de doble Para venir aquí a Cinemas del Country A ver cualquier película A ver cualquier película Excepto Excepto Este Spider-Man Si regreso a casa Estos boletos No son válidos Para esa Para esa película Pero sí para todas las demás películas Horarios Y salas Que en donde haya otras funciones Ahí podrán disfrutarlo Y recordarles que el día de mañana Este Pues vas a recoger sus boletos Archivo Digital De nueve de la mañana Nueve y media de la mañana A ocho y media de la noche Para que puedan disfrutar Porque sábado y domingo Son días festivos Son días festivos Estarán ausentes Nuestros amigos de Archivo Digital Sí Ahí pues por si nos ven Ahí vamos a estar disfrutando Ven a ver al Roy Crudo Crudo Además de crudo Aquí en el cine No tomo Curándosela No es el crudo Del pavo Que lo voy a mencionar ese día Pero bueno Ahí está Pues bueno Ya Regalamos los últimos boletos Ya terminamos de regalar los boletos Oye sí es cierto Que nos metemos Que nos metemos Pues bueno Es que nos gusta el cine Ya cuando platicamos de cine Nos Soltamos Así es Definitivamente Pues bueno Este Pues solamente Desearles una Feliz Navidad Feliz Navidad Una noche buena Y una feliz Navidad El día de mañana Son días De Pues ya De fiesta Familiar Y pues bueno Que la pasen Y lo disfruten En En toda confianza Y bien alegres Y que mejor que su regalo de Navidad ¿No? Los boletos del cine Estos boletos de Cinemas del Country La verdad Siempre un gustazo Lo que Nuestros amigos de Cinemas del Country Nos obsequian Para venir al cine Así sí Vénganse con su familia El día de mañana Al cine Y disfrutar Yo creo que puedan muchos Yo creo que sí Que se vengan antes de la cena Navidad Bueno es así Vienen Disfrutan Y ya después Se van a cenar Un rico pavo Así es Y recuerden ver Sus redes sociales De Cinemas del Country Para que vean También los horarios Porque ellos también Van a festejar Sus fiestas decembrinas También nuestros amigos Este Tienen Ahora sí que Familia Y quieren disfrutar Estas fiestas De Navidad Y de Noche buena Y Navidad Así es Pues que mejor que disfrutar El cine El cine Se ve mejor en el cine El Cinemas del Country Así es Bueno nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Hugo Hasta luego Roy Gracias a Diana Rosas Aquí en Archivo Digital Nos despedimos Y nos vemos el próximo jueves Ya para cerrar el año Con buenos estrenos Ándeles Y ya con los estrenos Que el próximo jueves Nos estarán ofreciendo Aquí en Cinemas del Country Gracias por acompañarnos En este programa especial En este jueves De Ciné Filos del Country Nos despedimos Y nos vemos el próximo jueves Hasta luego Hasta luego